Estaba a mi bola deslizando con el dedo Aburrido de las tonterías de esa nueva red social Y de repente vi tu vídeo Parecía que ibas pedo Pero luego me di cuenta Que eres así de natural Te escribí una tontería, nada, un simple comentario Te dije que eras simpático y que si no contestabas daba igual Me mandaste una foto con un bigotazo a lo mayor Me dijiste que eras homo Yo te dije yo Pascual Un día estás más solo que la una Aburrido hasta de respirar Y al otro tienes con quien irte a Mallorca o la luna Alguien que entra sin llamar Y aquí estábamos De maratones, aires, entre mantas, escondidos Hablando de cosas que no sabía que necesitara contar Es loco pensar que entre tantos desconocidos Precisamente tú me tuvieras que cazar Conexión inmediata, relación inesperada Te dije que siempre soñé con conocer a alguien en un tren Dijiste con una sonrisa Tu propuesta fue aceptada Me llevaste a la estación Te disfrazaste de mujer Yo en ese tren no me monto Pero me encanta que seas tan tonto Un día estás más solo que la una Aburrido hasta de respirar Y al otro tienes con quien irte a Mallorca o la luna Alguien que entra sin llamar Y aquí estábamos De maratones, aires, entre mantas, escondidos Hablando de cosas que no sabía que necesitara contar Es loco pensar que entre tantos desconocidos Precisamente tú me tuvieras que cazar Es como si tú ya supieras que yo necesitaba Que aparecieras y me dieras esta conexión inesperada Conexión entre dos almas que nadie pudo planear De esas que nacen precisamente Cuando no buscabas nada Hoy te mudas a mi casa Con tu bigote balear Y yo preparo mis juguetes Para hacer nuestras marranadas Entre lo más casual y lo más profundo Encontramos lo que buscamos Y hemos acabado juntos ¡Gracias! ¡Gracias!